cómo fue la evolución de acontecimientos, porque efectivamente hubo más actos celebrados durante esa semana, sí, desde actos políticos hasta partidos de fútbol. ¿Cuál es la enorme diferencia con respecto a los que organizaba o impulsaba el gobierno? Que el que tenía la información procedente del extranjero, procedente de la Organización Mundial de la Salud, era el gobierno. Y el filtro dentro de España era el gobierno. Y si el gobierno, como acaba de decir Yolanda Díaz, decidió que había que ocultar la información, pues lógicamente el resto no la tenían. La enorme diferencia entre unos y otros es que unos eran los que engañaban y otros eran los engañados. ¿Quiénes eran los que engañaban? La gente del gobierno. Déjenme que les repase cuatro episodios, cuatro capítulos de lo que ocurrió antes de ese 8M. Me voy a guardar el último, ¿vale? Vamos a hablar de tres, porque el último me produce un daño especial y ahora les voy a explicar por qué. Vamos con el primero, la OMS, ¿vale? Noticias que publicamos en Oquidiario, las publicó mucha gente, ¿vale? La OMS avisó a España el, tomen nota, 30 de enero. 30 de enero es cuando se decreta Alerta Mundial Sanitaria. 30 de enero. Estamos hablando de que el 8M se llama 8M porque es el 8 de marzo, ¿verdad? Esto yo creo que es capaz de entenderlo hasta una persona de Podemos. Bueno, la OMS avisó a España el 30 de enero el coronavirus se puede frenar si se aplican medidas. Nosotros que decidimos un 8M, barrer todas las medidas y juntar a toda la gente, feministas radicales, por cierto, todos sin distancia de seguridad, sin mascarillas, hablándose, gritándose, rozándose, tocándose, venga, venga, y el contagio por todos los lados, ¿vale? 30 de enero. Segundo capítulo. Atención. La UE, la Unión Europea, ya no la OMS, la Unión Europea, alertó a España un 4 de marzo de su imprevisión con los test. ¿Y qué es lo que le dijo? Le pidió unirse a compras europeas. 4 de marzo. ¿Quién acudió a esta reunión? Hombre, el inefable. Fernando Simón, in person, estuvo en esa reunión, y lo que se le dijo es, esto es muy grave, está advirtiendo ya la OMS, nosotros, Unión Europea, desde el ICDC, desde la oficina que tiene de control de este tipo de enfermedades, opinamos lo mismo, por favor, necesita la gente estar ya prevenida y con material. Mascarillas, no se podían comprar en España, batas, no las tenían los sanitarios, EPIs en su conjunto, no llegaban a los hospitales, porque no hicieron ni el más mínimo acto de previsión. ¿Por qué? Y lo decían ellos. Porque si decimos que se pongan la mascarilla, estamos generando alarmismo, y entonces no vamos a poder celebrar el 8M. Maravilloso el criterio de salvaguarda de la vida y de las personas. 4 de marzo. El propio Salvador Illa, donde estuvo dos días antes de ese 8M, Illa admitió ante la UE, dos días antes del 8M, un riesgo serio y preocupante por el avance del coronavirus. A, lo admite ante la UE porque le vuelven a instar a que se una a las compras comunitarias de material para protegerse del COVID, pero dentro le dicen a los españolitos, aquí no pasa nada. Maravilloso, maravilloso. ¿Esto cómo lo llamamos? Socialcomunismo o comunismo social. ¿Cómo lo llamamos? Desprecio pleno por la vida, ¿verdad? Que lo importante son sus campañitas políticas de chichinabo. Y atención, la que decía que me guardaba para el último momento, el gobierno ocultó, hubo una alerta previa por parte de la OMS, incluso antes de este 30 de enero, una reunión previa al 23 de enero. El 23 de enero una reunión técnica se avisa ya, se avisa a España. Esa alerta llega, por ejemplo, al responsable de sanidad de la policía. Y el responsable de sanidad de la policía, porque es responsable y es policía, y esta gente suele ser profesional, lo que hizo fue preparar todo un documento en el que advertía a los policías. Mascarilla, distancia social, cuidado con las detenciones, esto es muy grave, hay un riesgo de letalidad. ¿Saben lo que hicieron con esta persona? Retirarla, echarla. Grande Marlaska decidió que a esta persona había que quitarla, porque estaba alertando a los policías de que se podían contagiar. Han caído policías como churros, como churros. Bueno, pues que todos ellos le den las gracias a esta gente, a quien decidió que había que quitar a la persona que les estaba alertando. El gobierno ocultó una alerta previa de la OMS sobre el coronavirus realizada el 23 de enero. Y todos aquellos que recogieron esa alerta y se la trasladaron a la gente para que salvara sus vidas, decidieron que había que quitarlos. Entonces el gobierno que dice, como dicen estos, el escudo social. ¿Escudo social? Esta es la historia. Es tétrico, de verdad. Almudena, Almudena Negro, ¿cómo está?